Nuestra primera experiencia a nivel internacional que tenemos, los muchachos vienen muy motivados, muy alegres por todo lo que están viviendo. Yo creo que cada país tiene sus diferentes emociones, sus diferentes cosas, lo importante es por medio de los talleres vivir las experiencias que todos tenemos en cada país, asimilar cosas que de pronto tenemos semejantes y aprender de todos los grupos de los diferentes países. Poder disfrutar, yo creo que las expectativas en un momento quedan vacías cuando uno se abre a disfrutar, a vivir una experiencia. Entonces, más que una expectativa yo creo que es a todas las personas más adultas sacar el niño que llevan dentro y que bueno, los niños que son gran parte de esta fiesta y creo que la primordial puedan disfrutar de eso, de ver obras, de expresarse, de jugar, de intercambiar diálogos con gente de otros países, que hay muchos lugares de diferentes índoles, diferentes culturas. Entonces, me parece que para mí es eso, es poder apoyar en el sustento de ese disfrute. Venimos a este encuentro mundial de teatro, danza juvenil e infantil. Nos reunimos cada cierto tiempo, una vez al año, en diferentes países. Este año tocó aquí en Uruguay y lo que hacemos es que cada una de estas delegaciones aporten a la cultura de los diferentes países, a recordar que el teatro es una forma de comunicar emociones y expresiones de cada una de nuestras ciudades de donde nosotros venimos. Pero adicionalmente buscamos un tema de la educación y los derechos del niño, una educación que también va por el rumbo de la cultura, que es lo que hace que nuestros niños sean mucho más sensibles y mucho más maduros, que se preocupen mucho y realcen mucho la importancia del cuidado de nuestro planeta, de nuestros recursos, en fin. Está enfilado a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Dentro del encuentro se manejan otras cosas, como son talleres, pero hay una pata que es fundamental. Que es el Parlamento Mundial de Niños, Niñas y Adolescentes que participan. Cada grupo de cada país que viene nombra dos delegados y el país anfitrión elige un tema para tratar. El tema que elegimos, lo elegimos el año pasado, cuando decidimos hacer la sede, era el cambio climático y cómo concientizar a través del arte. Esa particularidad se va a estar dando el miércoles 27 en el municipio de Ciudad de la Costa, donde va a estar sesionando el Parlamento. Y el moderador de ese Parlamento va a ser el escritor uruguayo Ignacio Martínez. Simplemente que pasen muy bien, que disfruten mucho de este encuentro. Y a los niños y niñas y adolescentes que vinieron, gracias por venir. Esto es una linda cosa, ojalá la podamos repetir en todo el departamento. Gracias.